Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal El Despertar de la Conciencia. En esta ocasión, y dado que estamos en un año karmático y a falta muy poco para acabar este año, voy a dar una simple explicación de lo que significa el karma. Parece ser que hay personas que refugiándose en la bondad infinita de Dios Padre Creador cuya frecuencia más alta del universo es la del amor, que es la que le pertenece a él, piensan erróneamente que, bueno, aunque hayan cometido atrocidades, aunque hayan cometido traiciones, aunque hayan matado, aunque hayan robado, aunque hayan calumniado, como Dios es tan bueno, ¿verdad? Pues Dios ya me perdona y continuamos con lo mismo. Me voy a un sacerdote, me confieso o pido perdón al tonto de turno y, bueno, pues ya está. ¡Ay, qué bien! Continúo con mi vida. Pues no es así. A ver, seamos un poco serios. Las leyes universales no funcionan de esta manera. Las leyes universales son distintas. Si tú realmente llega un momento que tienes tanta claridad en tu mente que te das cuenta de todas las atrocidades que has hecho, no es que tengas que ir a la persona haciendo un paripé, pidiendo perdón. Perdón que esta persona seguramente ni tan solo te va a aceptar porque te conoce, porque sabe quién eres y porque sabe que eres irreversible. Entonces, estas personas, si en algún momento quieren buscar esta luz universal, quieren cambiar de vida, ser personas que aporten, lo primero que tienen que hacer es irse a un buen psicólogo, a un buen psiquiatra, hacer un buen tratamiento terapéutico y a partir de ahí, cuando empiecen a conocerse sus carencias, el porqué y cómo se introspeccionen dentro de sí mismos, quizá en ese momento podrán hacer un cambio evolutivo personal para ser mejores personas, para que quizá las cosas le vayan mejor, para ver la vida desde otro ángulo. Pero esto, de que Dios es muy bueno, que nos perdona a todos, que yo me voy a un sacerdote, me confieso y ya me ha perdonado porque he rezado 50 padres nuestros y 50 avemarías, esto es una idiotez. A ver, las oraciones del Padre Nuestro son sagradas y cuando uno la reza, la tiene que rezar de corazón, no para salir de un embrollo, no para que se le solucione la vida con todas las atrocidades que ha hecho. Y luego otra cosa que también he oído, que bueno, que parece ser que no se debe temer la ira de Dios, porque, a ver, Dios es puro amor, sí, sí, Dios es puro amor, con las personas de buena voluntad, con las personas que realmente están limpias, que son inocentes. Pero pensar una cosa, la persona que ha hecho pacto en algún momento con entidades de bajo astral, la gracia de Dios la ha perdido. Y perder la gracia de Dios no es más que quedarse el resto de su vida en el mismo agujero que el cabo. Así es, no vamos a engañar a nadie. Esta es la realidad. Entonces, ¿qué se puede hacer? Lo primero, curarse uno mismo. Y lo segundo, respetar. Respeta y serás respetado. Es todo lo que quería decir, amigos. Gracias, gracias, gracias. Gracias.